El sistema se convierte en un muro, en un muro que está delante nuestro. El primer efecto del muro es simbólico y eso es muy importante. No nos deja ver lo que tenemos delante. Solo a base de que muchos sufran y vivan realmente en condiciones muy penosas, unos pocos, cada vez menos, viven en condiciones más insultantemente beneficiosas. La economía del norte ya no debería crecer más, porque solo crece a base de explotar todo el mundo. El mercado se convierte ya no en un instrumento, sino en un objetivo. Y por tanto defiende el mercado como objetivo, no para conseguir el bien común. Esta palabra austeridad puede tener un sentido diferente y un sentido positivo. Yo creo que en muchas cosas tendríamos que ser más austeras nuestras sociedades. El sistema quiebra por dentro y solamente a base de robar a los ciudadanos el sistema se está manteniendo. Tal como está regulado el mercado hoy, es incapaz el mercado de poner en evidencia los verdaderos costes, es decir, la verdad de los costes, porque ni los costes sociales ni ecológicos se contabilizan. Si no se hace nada por remediar la actual situación social y política, la amenaza inmediata, a corto o medio plazo, es el fascismo o la barbarie. No nos puede venir el Banco Central Europeo, no nos puede venir el Fondo Monetario Internacional, no nos puede venir el Banco Mundial a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, porque fueron ellos los que han creado la crisis. El hecho es que actualmente hay grandes inversores que salen ganando mucho dinero si un Estado deja de pagar. Este sistema absurdo de pensar que se va a crecer es tirado por las deudas, es un sistema que ha fracasado. Ha fracasado al nivel de la economía que se llama productiva y más todavía al nivel de la economía real, real. Lo que pasa es que la perspectiva de los gobiernos normalmente es a muy corto plazo, entonces es decir, pues bueno, si yo ahora empiezo aquí a frenar el sector inmobiliario y decir que esto no se puede mantener, pues me echarán a mí la culpa. Bueno, la corrupción es difícil que no aparezca cuando hay grandes negocios a hacer por el medio y cuando hay muy poco control público. Los ciudadanos deben interesarse por la economía, porque la economía es la que mueve el planeta. Y que no te digan simplemente qué son los mercados, sino que te digan quiénes son estos mercados. El 40 y pico por ciento de paro de los jóvenes es absolutamente invivible, es un crimen, es delincuencia social. La cotización de una empresa sube en bolsa cuando despiden trabajadores, no cuando los contratan. Ese no es un planeta saludable, un planeta en el que no haya equidad, solidaridad, justicia. Esas son realmente las medicinas importantes, no las pastillitas. El descrédito de esta democracia vuelve a ser mayor que por lo menos, no sé si en la historia, desde luego mayor que en ningún otro momento después de la Segunda Guerra Mundial y los fascismos. De alguna manera la desconfianza hacia la clase política es enorme en nuestro país. Cuando se ven las estadísticas, los que se llevan la palma son los políticos, nadie se cree lo que dicen. Pero luego van y los votan. No basta con votar cada cuatro años. Lo que queréis lo tenéis que defender cada día. Cada día. En el trabajo, en vuestra vida cotidiana, en las empresas, en la calle. En el trabajo, campo de juego hay. Lo que se trata es de crear una masa social suficiente para hacer este cambio posible. En el menor tiempo posible, porque es que no tenemos tiempo. El caso de la estrategia que encuentres en paz. Pero, 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 pero precisamente casi no tenemos tiempo. El riesgo puede generar una mascarla buena. Pero, además, yo no voy a hacer esta tentación de decorr DC. Si tu ases una persona de la droga,